De acuerdo con el cronograma del evento, que tendrá lugar hasta el próximo 29 de octubre, se socializarán resultados investigativos relacionados con la internacionalización de la educación superior, la energía y el medio ambiente, además de la innovación para el desarrollo local. Asimismo, abordarán otras temáticas tales como los ecosistemas frágiles, la cultura física, las industrias creativas culturales y la equidad. Concebido desde la modalidad virtual, en el encuentro participarán más de 700 estudiosos, de ellos cerca de 100 extranjeros procedentes de países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia y Reino Unido, entre otros. En fecha reciente y con formato online, tuvieron lugar los cursos pre-eventos, sesiones en plenaria, ponencias, exposiciones, presentaciones de póster y recorridos. La conferencia inaugural estuvo a cargo del doctor en ciencias, José Ramón Saborido Lloidi, ministro de Educación Superior de Cuba, quien expuso los retos del sector en el marco de la Agenda 2030. Alien Armas Enriquez, Notisur.